El presupuesto no puede ser el botín de un solo hombre, los ingresos y el destino de ellos es por el esfuerzo de todos los mexicanos. Ustedes le están aprobando con los impuestos de los mexicanos un botín y un fondo de operación electoral a López Obrador, son una tragedia. Excluir a la oposición en la aprobación de este presupuesto es excluir a más de 23 millones de mexicanos que nos eligieron en las pasadas elecciones del 21, por cierto, más votos que los que ustedes tuvieron. Con sus votos y manos alzadas a ciegas, todos y cada uno de ustedes se convierten en cómplices y presuntos responsables de desvíos y delitos electorales. Como dijo el pregonero de Palacio, ya fuera máscaras, todos los recursos van para los siervos de la nación, admítanlo. Es verdad, son la peor tragicomedia que ha vivido este país. López Obrador traiciona a los que votaron por él, subejercicios, observaciones en los gastos, seguridad y dispendio. Más de 900 mil millones de pesos para seguridad pública es el costo de la fracasada estrategia de abrazos, pero eso sí, abrazos para los de Badiraguato. Hoy ya se tienen identificados subejercicios por más de 25 mil millones de pesos, subejercicios millonarios. Y aquí sus resultados, 84 muertos por día. Octubre cerró como el mes más violento del año. Si López Obrador no cambia la malograda estrategia, terminará este sexenio con más de 190 mil muertos. Por ello, propongo se restituyan los fondos que el INE y que el INE realice una consulta a petición de los ciudadanos y se pregunte si López Obrador debe cambiar su estrategia sí o no. Que sean los mexicanos que decidan, no ustedes. Entonces, aún desvalijando al INE, los ciudadanos que no están con ustedes somos más, muchos más y los vamos a ver este próximo domingo. Sí son una tragedia, una tragicomedia para México, sí lo son. Hoy su gobierno ha erogado más de 1.1 billón de pesos en cinco años. El país ya tiene más de 141 mil homicidios dolosos y sus programas sociales hoy reportan desvíos por más de 10 mil millones de pesos. Les exigimos que aprueben los 17 mil millones de pesos al FASP para el fortalecimiento de las policías municipales y de los estados. Debemos revertir la tendencia de inseguridad, ya que se haga a un lado López Obrador, que se vaya a la quinta y nos deje recomponer al país. Por cierto, no incluyeron ni un peso al Fondo para las Policías Municipales que ustedes y los senadores aprobaron hace unos días. Son una burla, solitos ustedes hacen fraude a la fraudulenta reforma constitucional que aprobaron, fraude al fraude, absurdo. Finalmente, les anticipo que aún si le quitan recursos al INE, lo dejan sin consejeros o le cambian el nombre, aquí estaremos los diputados y las diputadas del Partido Acción Nacional. Y termino, no con una frase, pero sí con una comparación. Escuchen. La cuarta T, es decir, López Obrador, resultó ser como la carabina de Ambrosio, mágico, cómico, musical. Mágico porque desaparecieron el bienestar y la seguridad de los mexicanos. Cómico porque el presidente se creyó rey de palacio y terminó como bufón en sus mañaneras. Musical porque después de sus rolas de chicoché, la siguiente canción que van a escuchar y escuchen muy bien son las golondrinas porque ya se van. Es cuanto, señor presidente. Gracias.